y se ha vuelto una práctica muy recurrente. Los hurtos de piezas de vehículos son uno de los delitos que más se han estado cometiendo en diferentes zonas del país durante las últimas semanas. Ante esta situación es importante que la población sepa cuáles son las piezas preferidas de los delincuentes y las recomendaciones para evitar ser víctima de estos hechos. Menos de cinco segundos le tomó a este sujeto desmontar la parrilla de una camioneta. Vuelve a ver a su alrededor, disimula y se acerca a su objetivo. Lo hace ver tan fácil como robarle el dulce a un niño. Esta experiencia no es ajena para Wilber. Hace unos meses sufrió el hurto de los espejos en su vehículo. Yo, bueno, iba a hacer un procedimiento ahí. Fui, me tardé alrededor de 20 minutos y cuando regresé, por sorpresa mía, los espejos ya no estaban. Qué tanto esfuerzo me había costado para comprarlos. Como Wilber, muchos han sido víctimas de este tipo de actos. En redes sociales son ampliamente difundidos los diferentes videos que dejan en evidencia lo común de este delito. Me encuentro a un costado del paseo General Escalón. A mi lado derecho se encontraba estacionado un vehículo que se sumó a la lista de este tipo de hurtos. A plena luz del día y con lo desolado de la zona, desmonta las piezas del automotor y las esconde en su camisa. Un poco más adelante pasa justo en frente de otras personas que parecieran no sospechar lo que el sujeto acaba de hacer. Le mostramos este video a las personas que habían estacionado sus vehículos justo en el mismo lugar y esta fue su reacción. Sí, como dices, está infatante eso, pero así son las cosas. Es el tiempo que está viviendo ahorita, pero pues realmente no fui por comenzar pues la primera vez que yo vengo acá. Bueno, pues sorprendido la verdad que no creo, o sea, no creería yo que hubiera pasado acá en esa, porque es una zona bien concurrida, pues la verdad. Estamos hablando de la Escalón, ¿verdad? Cualquier persona creo que diría, ¿verdad? Entre las piezas preferidas por los delincuentes se encuentra logotipos, parrillas, parte trasera de espejos y rines de llantas. Pues ellos andan ya herramienta especializada, andan taladros inalámbricos y andan herramientas que solo pues tienen filo y quitan los emblemas. Con el tiempo, los hechores han ido perfeccionando sus estrategias, que cualquier intento por evitar hurtos pareciera misión imposible. La dan a un precio quizás, hay veces como no hay esas piezas, salen un poco más caras, comprárselas a ellos, ¿verdad? Ya se las ingeniaron, ellos ya van adelante de uno, uno les pone remaches a los emblemas y ellos andan su taladro con su broquita, se los quitan y se los llevan. Las principales recomendaciones para evitar este tipo de hechos son parquear el vehículo en un lugar donde haya presencia de cámaras de seguridad, cerciorarse que el parqueo donde deja su automotor tenga presencia de vigilantes y nunca deje objetos de valor dentro del carro. Andrés Sandoval para Tele2. Este tipo de hechos son delitos, por lo que es importante saber cuáles son las penas carcelarias para los que hurten piezas en los vehículos. Veamos, el Código Penal en el artículo 207 establece condenas de dos a cinco años de prisión por el delito de hurto, es decir, apoderarse de un bien ajeno sin el consentimiento del dueño, pero sin emplear la fuerza. Y bueno, recuerde, si quiere escuchar nuevamente estas recomendaciones, le reitero, todo ese material está en nuestras redes sociales.